bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal estoy de regreso con mi mejor héroe y es momento ya de mostrar la partida del canal mi mejor héroe o sea mi main espero que les guste esta repetición suscríbanse compártanlo y comentenlo llega el de aquí para que nos vean que hay minias para que vea que es lo que conmigo con mi main con la pampa de encendida llega el de ahora el gusho en damas skin se lo digo tendría ahora le salen chepa yo voy con mi claus mi mejor héroe tendría que hacerse el juego era ese y es y lo seguirá haciendo llegarle a la partida me voy por esta línea siempre que juego claus mayormente me voy por esta línea esta línea en la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tried to find my way back home to you I'm so alone Tried to find my way back home to you Tried to find my way back home to you Tried to find my way back home to you I'm so alone Nothing feels like home I'm so alone Tried to find my way back home to you I'm so alone Nothing feels like home I'm so alone Tried to find my way back home to you I'm so alone Tried to find my way back home to you Tried to find my way back home to you Tried to find my way back home to you Tried to find my way back home to you Tried to find my way back home to you Tried to find my way back home to you